Bueno, 15 minutos de las 12 y tenemos 13 minutos para hablar con Gabriela Insfrán que creo que ella canta también. Sí, hacemos mucho karaoke. Ah, karaoke. ¿Cómo te va? Muy simpática es Gabriela Insfrán. Ella tiene 38 años, Pia Toscano tiene 35, pero está espléndida. Inclusive, Gabriela Insfrán es Máster en Marketing y Dirección Comercial. Ella es la subgerente de Marketing de Dinelco, de Dinelco, nada más y nada menos. Y la pregunta es, ¿qué es Dinelco? Dinelco es la marca que nosotros administramos desde Bepsa del Paraguay, donde ofrecemos terminales de cobros para todos los comercios y puntos de venta. También es nuestra marca comercial para emisión de tarjetas, nuestra tarjeta de marca propia que le ofrecemos a las entidades. Y eso es lo que hacemos, ofrecemos una red de cobros y pagos y procesamiento de transacciones electrónicas. Y bueno, pagando con el POS de Dinelco, hay muchísimos clientes que pueden ganarse viajes a playas paradisíacas, además. Y un auto cero kilómetro que se está preparando para, digamos, como regalo al iniciarse el 2025 sería, más o menos. El sorteo del auto cero kilómetro. Así mismo. Pero antes, el POS, ¿qué es el POS? Son terminales de puntos de venta para cobros con transacciones electrónicas. Claro, point of sale, sería en inglés POS, P-O-S. Exactamente. Cabe recordar que Dinelco es una empresa líder en soluciones de pago electrónico que ofrece a sus clientes una amplísima gama de productos y servicios para facilitar sus transacciones. Y mi pregunta es, ¿cuánta cantidad de comercios adheridos tiene Dinelco, por ejemplo? Estamos creciendo desde el rebranding de Dinelco hace cuestión de cuatro años que estamos en este camino de rebranding. De hecho, la empresa tiene más de rebranding. Dinelco es la nueva cara, la nueva imagen que le dimos a la marca. Pero realmente Dinelco está en el mercado hace más de 30 años. Y ahora estamos en una etapa de crecimiento súper acelerado. Y hoy día ya contamos con más de 16.500 comercios y más de 21.000 POS instalados en todo el país. Bueno, y el servicio de Dinelco, disponible para clientes. Ahí está el Banco Continental, está Tigo Money, está Visión Banco, ¿verdad? Sí. A través de la red Dinelco, nosotros recibimos pagos de todas las marcas de tarjeta. Ingresan marcas de Visa, Mastercard, nuestra marca propia de Dinelco. Aceptamos billeteras, Tigo Money, personal, claro. También las tarjetas de cabal y panal. Ahí no importa quién es la entidad que emite la tarjeta, sino que importa la marca realmente. Tanto tarjetas locales como tarjetas extranjeros, siempre que sean Visa y Mastercard, que vengan a transaccionar en Paraguay. Bueno, ¿qué es una tarjeta? Porque yo antes manejaba tarjetas hace muchos años y después suspendí las tarjetas porque también las tarjetas te pegan un resbalón en el bolsillo, ¿verdad? Exactamente. Hay que ser honestos. Sí. ¿Qué representa una tarjeta, por ejemplo? ¿Qué es tener dinero pero a través de una tarjeta? Hoy en día tener una tarjeta ya es tener seguridad también a la hora de gestionar tus pagos. ¿Por qué? Porque vemos también en la calle que está muy peligroso el tema de ir a cobrar tu salario y tener todo tu dinero disponible. Uno, que si tienes dinero en mano, gastas todo tu dinero de una vez, ¿verdad? A todos les pasa que se les quema el dinero en las manos. Y también es una cuestión de que si saben que estás retirando todo tu efectivo, te esperan en la esquina y te asaltan. O sea, eso pasa mucho en muchas localidades. Entonces hoy al tener una tarjeta, ocurre acá y ocurre en todo el mundo, ¿verdad? Entonces por eso también el mundo se ayorna a eso y lanza nuevas soluciones tecnológicas donde la gente pueda linkear la cuenta que tiene en el banco o a un plástico o a un QR o a diferentes medios de pago que hoy en día se están utilizando y se van innovando. Atrás de eso también hay seguridad que nos imponen las marcas. Justamente trabajar con marcas internacionales implica que estemos asegurados en todo lo que es seguridad en las transacciones y en los datos que manejamos de los clientes, en los saldos que manejamos de los clientes. Entonces nosotros hacemos toda la parte de procesamiento de todo lo que pasa dentro de una tarjeta y eso es lo que le da seguridad realmente a la gente a la hora de transaccionar en un punto de venta. ¿Qué seguridad tenés, Gabriela? A gusto escucharte porque uno quiere adquirir una tarjeta. Los pagos digitales no paran de crecer en todo el país. Sí, ¿me hablaste vos? ¿Quién me habló? No, 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 bueno. Gabriela Insfran es subgerente, reitero, de marketing de Dinelco pero tuvo una experiencia vastísima. Estuvo también viviendo, trabajando y ayudándole al hermano que tiene una gran empresa allá en República Dominicana. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia de casi un año realmente se dio en pandemia justamente que me fui a... como acá estaba todo cerrado también él estaba con un desarrollo propio allá y nos fuimos a crearle, como yo también me estoy especializando en todo lo que es rebranding de marca, creación de marca nos fuimos a crear en totalmente otro rubro de máquinas de medicina estética no invasiva. ¿A máquinas de...? Todo lo que hace reducción de medidas, todo lo que es procedimientos láser todo lo que te hace con aparatología es básicamente eso. Entonces allá se da un suceso de que es un país donde se hace el turismo de belleza, ¿verdad? Entonces vienen los extranjeros, les sale más económico hacerse sus procedimientos ahí, se quedan una semana en un resort y después vuelven a su país como si fuese que no pasó nada pero más flaca, más linda, más todo. Ah, sí. Entonces vos estás con un metro con un... ¿cómo se llama? Sí, un metro. ¿Cómo se dice eso? Una cinta métrica. Y entonces todos los días le tomás así si usted adelgazó esto, adelgazó aquello... Nosotros somos solo los que vendemos las máquinas no somos los que hacemos los procedimientos. Bueno, bueno, ya sé. Pero y tu hermano sigue allá con el... Él sigue con su emprendimiento, así. Con su empresa. Exactamente. Gabriela Inflam, pero el hermano así con esa potencia como vos te proyectas, se habrá sentido como que medio que lo abandonaste porque vos le dabas mucha fortaleza a su producto seguramente. Sí, pero en ese año también hicimos muchas cosas. Rob, tú hicimos el equipo comercial que tenemos allá. Lanzamos su marca propia de equipos. Entonces prácticamente puede caminar solo realmente de vuelta. Pero tiene un equipo que la acompaña. ¿Cuánta gente está, digamos, vinculada a Dinelco propiamente? En la empresa ya somos más de 380 colaboradores. Así, che. Pero mucho es. Bueno, pagando con POS de Dinelco, clientes, los clientes, ustedes, ustedes y nosotros que vamos a ser futuros clientes, podemos o vamos a poder ganar viajes a playas paradisíacas y un auto cero kilómetros que se está lustrando, che. Exactamente. Y en los primeros días de enero del 2025 se sortea ese auto. Bueno, querida Gabriela Inflam, muchas gracias. No sé si querés, ¿hay algún teléfono? ¿La gente te puede ubicar dónde? ¿Cómo es el asunto? Bueno, en nuestras redes sociales están todos los datos que necesitamos, arroba Dinelco, PY, en todas las redes, en Instagram, Facebook, X, en YouTube también nos encuentran. Y pueden comunicarse al 626000, que es nuestro centro de atención al cliente. Y también tenemos la página www.dinelco.com.pi, donde ahí ven todos nuestros productos y ya tienen el formulario en caso de que quieran adherirse a Dinelco. Bueno, espectacular. Bueno, muchas gracias Gabriela Inzfran.